La música se convierte en un estilo de vida, algo que nos libra de nuestros problemas. Cada mañana es una buena dosis para levantarse con ánimos y alegría. Hola, soy Rafael Villalta, te invito a que escuches Super Despertón Musical cada domingo de 5 a 8 de la mañana a través de Radio Tehuacán 92.1 FM, tu radio comunitaria. Ahí te espero, Super Despertón Musical. ¡Suscríbete al canal!